Bueno, lo dicho entonces, el plato fuerte del programa de hoy, el desarrollo del norpatagónico que se jugó en Paligüe, que este año terminó el día sábado, liberando el domingo para que jugaran los socios en la misma cancha de los profesionales, el primer compilado de lo que pasaban los cuatro días de competencia de este norpatagónico aquí en Paligüe. Bien, y nos metemos en la primera parte de lo que pasaba en la cancha del norpatagónico en el club de golf Paligüe, con un marco realmente espectacular, con un tiempo comprado. Yo creo que si alguien le decía, ¿cuánto hay que poner para que sea el día lindo? Lo ponemos, espectacular. Un colorido que no es habitual en Paligüe por la calidad de los sponsors, estaba la gente de Fiat, un trabajo de automotores, la gente de Taylor, que puso un pro shop realmente para quedarse a vivir allí. Y algunas de las cosas habituales, ¿no? Las tablillas, por allí pasa todo el torneo, en un lugar bárbaro, enfrente de las glorietas del Club House, allí se vivió, y el leaderboard que acompañaba a los principales, fíjense que ya ahí Emilio Domínguez figuraba en el arranque del domingo. Bueno, vamos a tener imágenes de lo que fue la última jornada, y después en el segundo compilado vamos a ver la definición de este torneo apasionante que terminó con tres hoyos de playoff. Primero vemos algunas imágenes de jugadores nuestros. Juan Iturra, que se dio el lujo de llegar hasta el domingo como aficionado, para jugar con los principales jugadores, pegando allí en el uno. Jugando de muy buen nivel, fíjense, mano a mano con los profesionales. Juan Iturra, ahí está Miguel Guzmán, que estuvo en los últimos grupos del domingo. Por supuesto que todos estos pasaron en el corte. No estaban cerca de la punta, pero estaban en el domingo final. Ahí está César Monasterio. Salidas que promediaban el sábado. Ahí pega César. Están caminando. Otro de los créditos locales, Juani Garmendia. No será el último norpatagónico de aficionado de Juani. Me parece que sí, eh. Ya no está Bonjur como aficionado, que lo vamos a ver en un ratito. Me parece que le quedan pocos torneos como aficionado a Juani, que tuvo una muy buena performance y que trató de estar cerca de Matías Zimasky. El mejor scratch, que lo vamos a ver luego en la entrega de premios. Con ellos también, un clásico jugador de este nivel, que siempre viene a Beoblán, que hablamos de Daniel Altamirano. Que estuvo bastante prendido durante todas las jornadas. Si bien en ningún momento lograron acercarse a la punta que estarían definiendo Rafael Gómez, Franco Romero y después Tati, junto a Emilio Domínguez, el ganador final. Dupla Bahiense. Ahí está Nico Balistreri, el jugador de Paligüe, que ya hace un tiempo que le está llevando los palos, o por lo menos desde que se ha convertido profesional Joaquín Bonjur, le lleva los palos. Van a estar jugando el abierto del centro en Córdoba la semana que viene, un torneo bravísimo, durísimo. Ahí está Rodolfo González, ganador ya en Bahía Blanca en nuestra edición del Noro Patagónico. Uno de los que tampoco falta nunca a Bahía y que también va a estar en Córdoba jugando el abierto del centro, un torneo realmente con muchas trayectorias también. Y ahí está Joaquín Bonjur, su primera participación como profesional en su club. La última vez acá peleó el campeonato Scratch, ahora ya es profesional y ahí está Bonjur pegando como profesional y también estará en Córdoba porque tiene su lugar asegurado, lo cual habla muy bien de cómo arrancó su carrera Bonjur. Ojalá que pueda ganar la plata suficiente porque acá uno puede jugar muy lindo, pero si sos profesional y no la juntás, estás en algún inconveniente. Paulo Pinto, hablando de cordobés, este va a ser local, el próximo torneo porque van a jugar en Villa Allende, la cancha de Cabrera, la cancha de él, muchos cordobeses en el tour, obviamente. ¿Será Córdoba la capital del golf o no va a ir a la capital del basque? Y algunos dicen que sí. César Costilla, jugador que ya ha cosechado premios importantes en su larga trayectoria como profesional de la Argentina. Ahí pega César, por supuesto que los jugadores deleitados, ¿no? Porque la primera frase que surge es, estos muchachos juegan a otra cosa. Bueno, ahí está, el campeón del scratch, el mejor aficionado, también creo que le queda poco, ¿no? Matías y Máquiz, le queda poco de aficionado, de golf le queda mucho. El approach en el 18, jugando con los punteros, miren el approach que hace. ¿Ven por qué es el mejor de los aficionados? Así terminaba el 18, con un gentío. Yo particularmente, a ver, yo no llevo una vida en paligüe, pero ya hoy llamo los 15 años, nunca vi un norpatagónico de esta gente, de esta cantidad de gente. Es cierto, termina Simaski, con eso logra el campeonato, saludado por Clodomiro Carranza y Gustavo Acosta, que estuvieron peleando en la punta de los profesionales. Buen torneo de Simaski, buen torneo de Acosta también. Y viene el de Clodomiro Carranza, que el año pasado estuvo peleando mano a mano con Sebastián Saavedra. Bueno, les decía que yo nunca vi la gente que hubo este torneo. También todo ayudó, el día bárbaro, sábado y buen juego. Y vamos a ver la definición. Ahí venía o viene Rafael Gómez. Nueves, bajo par. Con ese score sube al green del 18. Ese es el score que había que llegar. Atrás venía Emilio Domínguez, un golpe abajo. Hasta allí venía también Franco Romero, este chico rosarino, que no tuvo mejor suerte que tirar afuera en el 17. Venía punteando, pero el doble goy en el 17 lo sacó del torneo. Y la cosa quedó entre Rafael Gómez y Emilio Domínguez, que viene en el hoyo de atrás. Nueve bajo par para Gómez. Si mete esta, ganaba. Porque obligaba a Emilio Domínguez a irse con Águila. Un golpe de ventaja a favor de Rafael Gómez, claro. Tira para Verdi en un tiró. No fácil, ¿no? Los greenes intratables, como todo el torneo. Si metía esta, se terminaba el torneo. No era muy metible. Pero que se tira, se tira. Fíjense, ahí va la bola. Ahí va la bola. Ahí se le escapa por primera vez el norpatagónico a Rafael Gómez. Porque metiendo, ponía dos golpes de ventaja con Emilio Domínguez, que estaba 8 bajo el par y venía atrás. Termina con par. También Franquito Romero. Miren la cara, ¿no? Cara de tirar afuera el 17, pobre. Y si mete esta, sella el 9 menos. Ahí está. Final para Rafael Gómez, 9 menos. Es decir que, termina Barbetti, que también peleó hasta el final. Había que esperar a Emilio Domínguez. Emilio Domínguez venía 8 bajo el par, así que tenía que hacer Verdi. Decididamente tenía que hacer Verdi. No le quedaba otra que jugar un segundo tiro. Ahí va Rafael a cerrar la tarjeta. Y a esperar. Domínguez pega y se va a la banca. Estos jugadores suben con dos tiros en los par 5. De hecho, que cuando vean los desempates se van a dar cuenta que los tiros casi llegaban. Pero este no. Si bien estaba con dos tiros, pero en la banca. Y también es cierto que estos profesionales en las bancas se manejan muy bien. Lamentablemente, Tati Carballo va a terminar el 18, pero ya estaba fuera del torneo. Tati no pudo reponerse del doble bogey del 9. Es más, cometió algún bogey más y faltando una vuelta o media vuelta. Y lamentablemente fue afuera para el torneo. Bueno, ahí está. Es el tiro del torneo y bueno, la tiene que dejar dada. Tiene que hacer Verdi. Acá va a tirar su tercer tiro, Domínguez, desde la banca. Fíjense lo que resuelve. Ahí va la bola. El aplauso de la gente. No está dada, eh. Atención, no está dada, pero uno calcula el adrenalina. Si mete, hay playoff. Si no mete, Rafael Gómez hubiera sido el campeón del norpatagónico. Primero va a terminar Tati, que ya está fuera de la competencia. No peleaba por el título. Así todo se le cae un poco. Creo que Tati va a terminar para dejarlo que termine Domínguez. El único que podía pelear un lugar en el campeonato. Con ellos, Mauricio Molina, que también se había retirado ya de la lucha del torneo algunos años atrás. Final para Tati ante su gente, por supuesto, ovacionado Tati. Pero con el sabor de que se le escapó la victoria. Y acá empieza la definición. Si mete playoff, si no mete, será campeón Rafael Gómez. Uno diría... Bueno, claro, con el día de los lunes no hay duda que la metió, pero... ¿Era metible? ¿Era metible? Yo creo que sí, para un profesional sí. ¿La va a meter? Sí, la metió. Enseguida les mostramos en todo gol los tres hoyos del playoff entre Domínguez y Gómez. Antes de volver con las imágenes de lo que pasaba en el norpatragónico en Paligüe, les recuerdo que el próximo fin de semana vuelve la actividad de la federación. Se va a jugar una nueva fecha del circuito de mayores en el Golf de Tres Arroyos. Por supuesto, allí estarán las cámaras de todo golf, volviendo con la actividad federativa. Vamos a Paligüe. La definición, la segunda parte del norpatragónico de profesionales en forma exclusiva a través de todo golf, así se definía el norpatragónico este año. Bien, y vamos a lo prometido entonces, la definición. Los tres hoyos del playoff entre Emilio Domínguez y Rafael Gómez. Ya pegaron los dos. En la salida había quedado mucho mejor del drive. Emilio Domínguez, que llegó prácticamente al collar. No llegó a subir ese tiro, obviamente. Rafael Gómez le había salido muy a la derecha, allá atrás, en los árboles. Así que le quedó un segundo tiro, no buena, pero no mucho más. Fíjense el approach. Uno parecía que Domínguez estaba con ventaja, ¿no? El approach de Gómez como diciendo, me vas a tener que ganar con Verdi. Hasta allí había llegado Domínguez. Un approach en el collar. Ahí va el toque. Se pasa lo suficiente como para que Rafael Gómez pase a tener ahora una gran chance. Porque de estar más corto en el fairway pasó a estar mejor en el green. Cualquier tiro en el green de abajo es mejor que este que va a tirar Domínguez. Ni lo duden, ¿no? Y mucho más como estaban los greenes. Bueno, vamos a ver. Es el primer hoyo del playoff. Domínguez para un Verdi bravito. Bravito. Si Domínguez cerra, le abre la puerta a Gómez. Atención, fíjense el toque. Espectacular. Espectacular, Domínguez. Verdi. Verdi de arriba. Ahora lo obliga a Gómez a meter sí o sí para empatar. Porque, atención, el de abajo es mucho más fácil, pero hay que meterlo, ¿eh? Si mete, hay playoff. Cierra, Domínguez será el campeón. ¡Ja! Por el mes. Espectacular respuesta de Rafael Gómez. Que, repito, en el fairway estaba desacomodado. Y arriba se acomodó. Segunda vez que van al 18. Tercero en el juego, 18 el playoff. Acá, la cosa es distinta. Porque Emilio Domínguez pega un fade muy pronunciado, tirando a Slay. Y se va al costado. Evita la banca, pero miren dónde va. Atrás del público. De ahí va a tener que meter un approach para el tercer tiro. ¿Dónde estaba Gómez? Gómez estaba en la banca. Ahora, ahí va el tercero de Domínguez. Vuela muy bien. Qué difícil va a ser que quede cerca, ¿no? Bueno, no quedó cerca. Y eso tiene para Verdi. La respuesta, tercer tiro de Rafael Gómez. Desde la banca. No es la misma banca que había estado Domínguez hoy. Es la de arriba. Parece corta. Pica ahí arriba y empieza a caerse. Atención. Creo que los dos van a tener chance. Los dos para Verdi. Ninguna de las dos es metible. El que meta primero mete presión. Uno diría, bueno, el que mete gana. Y vamos a ver. Ahí va Gómez para Verdi. Segundo hoyo de playoff. Ahí va la bola. A ver. ¡Oh! No le faltó nada. No le faltó nada. Se le escapa a Gómez, que por supuesto tiene que meter el par. Si mete, Domínguez gana. Uno diría, pero le vio la caída a Gómez. Y sí, yo creo que sí. Es casi la misma línea. Domínguez tira para ganar con Verdi en el norpatagónico 2015. Recordemos, Rafael Gómez ya jugó su cuarto tiro y le quedó uno para, teóricamente, estar dado y terminar con cinco. Si mete, se termina la historia. Domínguez para Verdi, segundo hoyo de playoff. Debería meter, ¿no? No. Se le escapa. Se le escapó el norpatagónico, en ese lugar. Por supuesto que Domínguez va a terminar. Ojo que Gómez tiene que meter todavía, ¿eh? Par para Domínguez. No se le escapa a Rafael, ¿no? No se le puede escapar. ¡Upa! Por el costadito, miren la cara de Gómez. Tercer hoyo de ese empate, pero ahora cambió. Nos vamos al 16. Y en el 16, uno presentía que se iba a terminar arriba, pero miren dónde va Gómez. Va a buscar la bola a la banca. Y miren, Domínguez está arriba. Ahí va, ahí la mira. Uy, 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 no le gustó, no le gustó. Miren dónde está. Horrible, horrible. En el borde. No le entran los pies. Segundo tiro para Rafael Gómez. La pelota sale loca. No va a parar. Se tiene que correr la gente y la pelota queda ahí, en la banca. Después sube. Pero ya está con el tercero cerca. Servido para Emilio Domínguez. Emilio Domínguez. En el centro del green. Con Verdi la gloria. Con dos pater, también la gloria. Emilio Domínguez para Verdi. Rafael está con tres. Ahí va el Verdi. Que ahí cerquita le queda. ¿Se terminó, señores? Sí, se terminó. Por supuesto que Gómez lo va a dejar terminar Emilio Domínguez. Con par en el 16. Y ahí tenemos. El campeón del norpatagónico 2015. Al igual que el 2011, pero más sufrido. Ganando en el tercer hoyo de playoff. Frente a Rafael Gómez. Emilio Domínguez. De San Luis. Ya ganador en Valladolid. En saludo con Eduardo Bote. El manager de reglas de la AG. Y ahí va. Emilio Domínguez. Flamante campeón del norpatagónico. Hasta se da el lujo de regalarle la bola. Que la va a recibir Nico Balistreri. Felicitaciones. Pausa comercial. Y enseguida volvemos con más norpatagónico. Desde aquí de Paligua. Un día fantástico para Cuar Golf.